No sé que le pase algo, pero si quieres ir desde Puentepeuco al hospital militar es un riesgo a los jueces que van a morir en el camino. Como se murió también otros oficiales en Cordillera, el señor Osorio, que se porta varios, lo que pasa es que se murió a la policía, por eso se murió a la policía. ¡Pinochet, CDI, salvadores del país!